Hola, buenas tardes, desde ahora estamos viviendo diaria, mi compañera de las niñas y mi persona va a visitar el tema, el virus conoció a los coronadores por sus padres que tienen de corona a nivel final somos expertos, también podemos ver las complicaciones de virus que son la piel, la tos, el dolor de garganta y la falta de aire, a nivel mundial se han visto muchos casos y se ha visto que ha ganado mucho, entonces están los problemas de salud y donde más ha infectado, la tasa de este virus ha sido donde los curados han sido más que la tata del muerto, más o menos como el doble te puede decir. Bueno, ahora nos vamos a comentar en Colombia que de donde somos, podemos ver en esta parte los colores de cubos pueden marcar donde están más infectados, uno de estos es Bogotá, donde tenemos 800 infectados y les lleva el cauca con la tasa de 200 personas, aquí podemos ver los casos de infección, los curados y los que han sido pues la irritados, se dice que hay pincerabellitos y los demás como pueden ser han tenido complicaciones hasta llegar al la muerte. Bueno, las complicaciones han sido una manera de los pulmones, porque ya los pulmones no les dan más y la insuficiencia hay órganos que no pueden conseguir y colapsar. ¿Cómo podemos comunicar con el coronavirus ya que no es fácil combatirlo? Tenemos que el coronavirus llega a los platos, el uso del celular, tenemos que el celular es lo que más se usa, los guantes, el tapabocas como lo podemos ver, la ropa y la basura. Algunas de las causas de este coronavirus ha sido que la gente también, tradicionalmente la adquieren rápido, tocando digamos las bandas, los milenios, los demás, etc. Cuando digamos tienen toda su gripa, no te tapan, sino que lo que hacen es espaciar más del virus cualquier persona puede adquirirlo. Bueno, hazlo 5 con medida necesaria. Primero, lavar la mano frecuentemente. Segundo, cuando vas a toser con el codo. Tercero, no tocar la cara con las manos sucias. Mantén la distancia social, ya sabemos quién, qué persona se puede tener que adquirir espacios. Y como quinto, quedarse en casa, que es la mejor solución.